El mejor reportero, investigador y entrevistador de la televisión. El manopo de cabellos más querido y respetado en el ambiente artístico. El sensual, el humilde, el perfecto. El mechón de regalito. ¡Eso soy yo! ¡Ay, uuuy! ¡Tarán, Anita! ¡Hola! ¡Estamos en el día número 13 de Mechón de Regalito! ¡Lecciones de amor! ¡Yo soy el mechón de regalito! Y estoy bien contento de estar aquí después de unas largas vacaciones que me tomé. Porca dereita. Y está... ¿sigues con lo mismo? Mi compadre, el italiano no se ve. Bien, Tomás. Bien, Tomás. Bien, bien, bien. Bueno, pues aquí estamos en lo mejor de ayer. De mitad, lecciones de amor. ¡Vámonos! Pues aquí estamos con la nueva... ¡Ay, mira! ¡Es anclado a leer un chorro pescado! Bueno, estamos con la nueva que viene a buscar el amor del ingeniero... ¡Ah, no! ¿Cómo se llama? El piloto Escamilla. Vamos a ver qué trae del moral. ¡Mamboleira! ¡Mamboleira! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así... ¿Qué tienes, hombre? Yo te dije que bailar. Soy española, hijo, con el vestido. ¿Vuelves española? ¡Española! ¡Como es! ¡Ay, güey! Ya me vas a decir cosas. No, no te voy a decir nada, Sabalito. Hoy te ves preciosa. Vengo casi del mismo color que tú. Bien hoy, Sabalito. Te sentó bien el barco. ¡Ah! ¡Me sentaron! ¡Ay, güey! Te ves muy bien. ¡Cállate! Esos 16 kilos arriba se te ven a toda madre. ¡Ay, güey! ¡Eh, tú canta los c***! ¡Estoy hablando con el Sabalito, hombre! ¡Eh, vos gabrisky! ¡Tú denme un beso! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Oye, ¿por qué tan sola, Sabalito? ¡Ah, perdón! Estás en el corte para amarrar aquí al vato. ¡Tú sí! ¡No pierdes el tiempo! Pues, como puedes ver, hay química fuera al aire para que la gente no vea qué es actuación. ¿Sí se arma o no? Sí, claro. ¿Le ves futuro para la señora de Marcelo? Claro, sí es guapa y muy bonita y muy buena onda. A ver, un beso en exclusiva. ¡Ahí está! ¡Ah, hombre! ¡Sí! ¡No, mira, 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 compañía! ¡Sí se arma, mira! ¡Ay, güey! ¡Estos güey están pasando vía Bluetooth, Wi-Fi, la música! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Química, hay química, mía! ¡Se están pasando la música! ¡Ay, güey! ¡Cómo avanza la tecnología! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No te había visto bien! ¡Es que siempre vienes bien tapada! ¡Qué chichro que no te pasa nada! ¡Ay, güey! Oye, tengo un problema. Cada domingo me dan mi dinero y no tengo dónde guardarlo. Lo guardaba con el sabalito, pero se me hace que ya me ando cambiando. ¡Ay, güey! ¡De banco! ¡Ay, güey! ¡Se me hace que esta da más apores, güey! ¡Ay, güey! ¿Y lo quieres guardar aquí? ¡Claro! ¡Lo voy a guardar ahí! ¡No me dan que ya! ¡Eh, sabalito! ¡Ya siempre no! ¡Mira! ¡Se cambia por... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Mari! ¿Tú eres Mari? ¿Sí? ¡Qué nombre tan raro! ¡Nunca lo había escuchado! Déjame ver qué traes en el morrar. Ándale, mi morral. A ver, vamos a ver. Ya sé por qué te quiero superar. Oye, no, hombre. Sí pareces vato. ¡Ay, güey! Se podría decir que es uno de mis propósitos. Oye, pero si no se arma con el ahí, con la escanilla, pues ya sabes, mamacita, aquí estoy yo, ¿eh? Yo te puedo hacer unas fotos más chidas de las que traes, mamacita. Lo pensaré. No, un besito aquí. Ahí, pero así como el que traes en la mano. A ver, tú. ¡Pues me encuentro con el jurado de premios fama! ¡Aquí está, muñequita! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ah, usted es la de la opinión de Blanquita! ¡Ay, güey! Oiga, ¿y qué onda? ¿Ya entrego al tesorito o no? Nada que ver, espéreme tantito. ¡Ah, espéreme tantito! ¡Entonces no! ¡No entregar al tesorito! ¡No, nada que ver! ¡Pues quédense conmigo! ¡Me estoy con un escote! ¡No, pues algún día, Dios mira! ¡Yo tengo pareja! ¡Yo no tengo pareja! ¡La pata porque se me perdió un zapato de plástico que tengo! ¡Ay, güey! ¡A ver, Blanquita! ¡A ver, boludo! ¡Ay, güey! ¡Mira que abajo ha caído la buena sosa! ¡Ya le está poniendo ahí! ¡Eh, eh! ¡Se está mensajeando con el del mariachi! ¡Eh, eh! ¡Porque! ¡Eh! ¡Lo va a decir a mi papá! ¡Agua! ¡No le va a llegar un llamado a este! ¡Que él te los deje aquí! ¡Guardados! ¡Eh, eh! ¡Ya está llorando el bato! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Poncho! ¡Este momento es emotivo! ¡Las Pandoras se levantan! ¡Están aplaudiéndole al italiano! ¡Porque está llorando y tocó el violín como Lorenzo Antonio y como Olga Brinsky! ¡Qué más quiere! 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 ¡Ay, güey! ¡Y aquí llega el mariachi! ¡Porque hoy! ¡Hoy! ¡No, no, no! ¡La mamacita no cumple años! ¡No! ¡El que cumple años es el de atrás, güey! ¡No, güey! ¡Ese! ¡El piloto cumple años! ¡Vean la reacción de Vaca que hace el piloto de la emoción! ¡Está bien emocionado! ¡Se nota! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó, Mari? No, pues nada más aviso que el mariachi también lo pagué yo. ¡No les había comentado que yo también cumplo años el día de hoy y nadie me ha felicitado! ¡Pero yo mismo me felicito! ¡Feliz cumpleaños, Tami! ¡Gracias! ¡No hay palabras! ¡No hay palabras! ¡Touchdown! ¡Ah, ah! ¡Pateando! 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 ¡Ay, cuero! ¡Estás ilusa! ¡No, bebé! ¡Celosa! ¡Muy bien! ¡O tanta discusión! Mario los pedorros. A ver, vamos a ver... Aquí están los globos piratas. ¡Está más buena la placa, güey! ¡Se nos va a ayudarles! ¡Globos piratas! ¡No, amiga! La verdad que me faltan las uñas. ¿Qué hago? A ver... ¿Qué te pasa? ¿Qué parado de qué o qué? ¡Me pasaron a Lana! ¡Cumpleaños de perdidos! ¡Felicítanme! ¡No, yo no fui! A ver, tí la verdad. ¡Muyen a esas muchachas! ¡¿Por qué se van a matar?! ¡Eh! ¡Dile que tú fuiste! ¡Eh! ¿Por qué no te fuiste allá? ¡Esto es lobo también feo! ¡Lo de la flaca está más buena! Te dije que todos. Te dije que... ¡Mira, vamos a arreglar en lucha del lodo, en la coliseo, me lobo el vago, le hablo arriba a la... ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no, yo no quiero ser cómplice tuyo! ¡Eh, eh! ¡Oye, Anita, no pongas esas rueditas! ¡Me vehiculizas! ¡Eh, no puede! ¡Ay, me corté las uñas, amiga! ¡Todos abusan de mí porque me ven chiquito! ¡Eh, tú, Ruso! ¡Vete a bailar! ¡Amiga, ¿qué te pasó? ¡Amiga, cumplo años, amiga! ¡Cumplís años! ¡Claro, amiga! Y luego entonces nadie se acordó de mí, amiga, pero tú eres la única, amiga. ¡No, no, no! ¡Ay, amiga, no me meto nada, amiga! ¡No pasa nada! ¡Si bien que me meto unas otras cosas, amiga! ¡Amiga, ¿cuántos cumples, amiga? ¡Ay, eso no se dice! ¡No se dice! ¡Las mujeres no tenemos edad! Igual que tú, amiga, y hoy que tienes 40 ya. ¡Ah, qué cum... ¡Hapib! ¡Vámonos en rápido en Happy Verde! ¡Y una, dos, tres! Pues esto fue lo más relevante del día número 13 de mitad, mitad, lecciones de amor. Yo soy el Mechón, cumpleañero, regalito. ¡Y nos vemos en la próxima semana! ¡Adiós!